Ya, aquí estamos nuevamente en otro jueguito del recuerdo Puta, no he parado de hacer mi canal A pesar de que tiene ya sus 400 y tantos y otros 300 no sé cuántos tendrá No me he fijado, pero sé que son pocos Pero no es lo mismo, compadre Aquí estamos para terminar los juegos Y vamos a seguir jugando juegos del recuerdo hasta que me muera Y esto va a quedar como registro de todos los juegos que me jugué Vamos al juego Vamos a la onda de las Tenage Mutant Ninja Turtles 1 Este juego es sacado el 12 de mayo de 1989 Juego plataforma Un juego sacado por Ultra Games y desarrollado por Konami Ya con eso estamos dados Ahora vamos a mi recuerdo El recuerdo que yo tenía con esta hueá Aquí en Chile se hacen como algunas ferias cada cierto año No sé si seguirán haciendo la FISA o la Feria Logar Me acuerdo que creo que fue en la FISA cuando vi un galpón hueón de Estados Unidos O Japón hueón Yo en ese tiempo alucinaba con los juegos de arcade De las Tortugas Ninja Y alucinaba con el juego de 4 players Cuando caché entre todo ese montón de juegos que existían Me di cuenta que Oh, estas son las Tortugas Ninja Compadre Tengo que tenerlo y tengo que tener la NES No la tenía Y me di cuenta Que estaba este juego Ya El que están viendo en la carácter la hora Que hoy día lo vamos a terminar Y este era el que yo tenía que tener Para jugar de 4 players Que al fin y al cabo era de a 2 nomás En todo caso sería la raja que saliera uno de 4 players Claro Pero en ese tiempo yo decía Tengo que tener este Tengo que tener este 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 tiene que ser Y no era Era una hueá rara Que se veía de lado Que no era nada que ver Que salían enemigos Que tampoco no tienen nada que ver con la serie O algunos monos en realidad Pero No era nada que ver Cuento corto Me llegó a mis manos en su tiempo Lo jugué Lo encontré pésimo Fome, aburrido Pero tenía algo especial Era ultra Mega Difícil No lo pude terminar en ese tiempo Porque me lo prestaron Lo cambié por las Tortugas Ninja 2 Oye Le estoy pasando las Tortugas Ninja 2 Para jugar de 2 players Y vos me estáis pasando esta porquería De juego Ya Los mitos dicen que Este es uno de los juegos más difíciles de la NES Ya No sé que tan difícil será Pero hoy en día Lo vamos a terminar en el juego del recuerdo Como hemos terminado Un juego mucho más difícil Que anteriormente Así que Vamos a lo nuestro Hoy en día Estamos aquí en el juego del recuerdo Y vamos a terminar Tortugas Ninja Para ustedes compadres Y el original Para que dejen de andar diciendo Que el huevo no ocupa emulador Y toda la cuestión No Aquí tengo mi NES Conectada con mi capturadora de video Al tarro Estoy metiéndolo en la NES Y la hueá se ve como la hueá Ya Lo vamos a mover un poco Bueno Ya Vamos a hacer la típica Vamos a soplar el cartucho Siempre pasa la misma hueá Con estas cosas Con estos jueguitos ¿Para qué onda? Se echó a perder Y ahí lo moví un poco Y se ve mejor Esperemos que la hueá No se eche a perder más adelante Tenía su musiquita No mostrar las tortugas Como evolucionaban Y nos hacían como Una pequeña intro De cada personaje Leonardo Katana Blades Rafael El Sai Si se fijan No tenía nada que ver Con el de Lo arcade Y la gráfica Era como pobre Un chukus Y ahí viene Donatello Con el bo Oh Las tortugas ninja Que hueá Manda zorra Cacha splinter Oye Miren para arriba Ahí está Shredder Y acaba de raptar A Abril O'Neil Ya compadre Esa era la pequeña intro Que tenía el jueguito Y ahora Nos vamos a dedicar A terminarlo Con el poder Del joystick De la vez Así que démosle Basta de bla bla Y vamos a lo nuestro A terminar el game Yo les voy a mostrar Cómo se termina Esta hueá hueán Les voy a relatar Todo este juego Que es tan difícil Para algunos Ya Lo primero que hay que hacer Es no meterse En ese hoyo Aquí sale Este autito Bueno Tú puedes pegar Puedes pegar Aquí en el mapa Y aquí es donde Tienes que meterte Ya Vamos a empezar A jugar Este video game Ah Puedes cambiar Las tortugas Tenía Leonardo Rafael Maigdon Y la hueá Que tenéis que hacer Acá Los tenéis que ir Cambiando uno por uno Ojalá Lo pueda terminar La hueá hueá De más que sí Y ahí vamos Con Donatello Y aquí aparece Bebop El chancho Lo matamos muy rápidamente Y ahí Rocksteady Se llega a abrir Lo nil Ya Si se fijan Uno dice Puta La hueá hueá Acaba de pelear Con el primer mono Hueón Y la hueá Prácticamente Me quitó la mitad De la energía Estoy para el pico No voy a poder Seguir avanzando Bueno La técnica Que había que hacer Acá Era devolverse Es lo mismo Que me pegan Devolverse acá Thank Chucha Me metí de nuevo acá Y te va a ir para acá Para esto que está aquí Y en esto que está acá Tú te regeneras Y te puedes volver a meter Varias veces Para comerte Esa pizza Listo Tenemos A Donatello lleno Y volvemos Al nivel de recién Y seguimos Avanzando tranquilamente Cuidado con esa Mosquita que está ahí arriba Esa mosca hueón Que imagino que son Moscas que están En las cloacas Mandadas por el Doctor Baxter Stockman Puta la hueá No creo que la termine Hueón Ya Bueno Si se fijan Acá se sigue avanzando Ya no está Vivo Ya Y podemos salir de acá Se sigue avanzando Cachai Con una musiquita Nada que ver Hueón De las tortugas ninja Es ridícula la música Y nos metimos acá Ya Nos vamos a comer Esta hueá Esa hueá Hueón Que nunca la vi en la serie Hueón Y esos monos Tampoco los vi Nunca en la serie Como un hombre De De arena Hueón La hueá ¿Quién es ese? Chucha Cacho una rana Nunca hubo una rana De las tortugas ninja Hueón Qué inventa Mira el hombre de fuego Hueón Play con los cuatro Fantásticos Qué guenda Ya vamos Wow, ese weón Casi me cae encima Ya, vamos Pasemos acá Que música más pegajosa Y aquí llegamos Como la guarida de Rocksteady Y aquí va a ser el primer El segundo jefe que nos va a enfrentar Esa weón me puede quitar energía Ya, menos mal No pasó nada Ya, sigo avanzando Bueno, Donatello pega como para atrás El weón como que pega para atrás y va adelante Es como el mejor personaje Del juego weón Pega de lejos, es como muy parecido A la banda de los videos Los videos era el weón que tenía El arma más Que llega más lejos Ya, aquí este weón Es muy fácil matarlo Hay una técnica Te ponía acá arriba Camina ahí para acá Para que el mono diga Ah, el weón se está escapando De ahí lo único que hacía es Le pega ahí Dispara Le pega ahí Dispara Le pega ahí Dispara 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 Ahora Dispara Dispara Ahora Ahí Listo Y salvé a Abril O'Neill compadre Cachai loco Igual a Abril O'Neill o no? Si La mejor a Abril O'Neill era la de los monitos Don't let the food clan destroy You have my support Ya, no sé qué guay Ah, que destruyemos el clan food weón Que nosotros vamos a tener su soporte O algo así Ya, ya estamos acá en este nivel Aquí en el nivel De la En el nivel El nivel de la De la represa Weón Que para mucho era un Era Era satánico Weón Estoy para la Cornets Necesito más concentración en esta Weón Weón Venga Venga pa' cabo El cierre Puta weón Otro de esto Ya, vamos Ya, vamos Bien Son monos Son como los de la película Milagro en la calle 8 Weón Ya, lo bueno es que acá tenemos una pizza Que nos va a llenar entero Guap Ya, ahí tenemos todas nuestras tortugas Ultra llenas Así que podemos seguir avanzando Puedo botar weón pollo Aquí hay que pegarse un salto más o menos paja Para no caerse Medio complicado Ya, todo bien Llegamos a la parte complicada La parte más brígica del juego Dicen Que es que nos vamos a tirar Mira Esta parte tenemos que hacerla corta Vamos Tenemos que desactivar una bomba Weón Vamos compadre Esta weón es muy Es muy fácil Que fácil es jugar con un joystick de NES weón No como esa weón de joystick de 360 que tengo que ocupar en los moduladores weón Vamos Vamos rajado Ch-ch-ch-ch-ch Vamos weón Eso Muy bien Uy Puta Ahora vamos que se puede Vamos que se puede Vamos Paso para allá weón Siento cagar a Donatello weón Acá vamos a cambiar a Mike Para la corneta Puta Me agarré las patas Vamos weón Esta weón es con tiempo Vamos Weón palpigo weón Voy con todas las tortugas Para la caga weón Vamos nomás Vamos que se puede Ahora rajado para allá Vamos Eso Buena Vamos vamos Salgamos invicto la weón Ya pico Y eso era todo weón Kawabanga Ya compadre Buen trabajo El problema es que tenemos que salvar No, vámonos a descansar a casa Y ahí nos vamos a descansar a la casa Aquí Ahí tienen loquito Las Tortugas Ninja Y encuentran la casa para la caga Master Y ahí en la tele weón Para la caga Aparece Destructor Hola Soy Shredder Escúchenme Tortless Yo tengo Yo tengo Tomado a Splinter Para poder Regresárselo Ustedes tienen que Ganarle al Foot Clan Voy a estar esperando por ustedes Ja 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 Bueno la weón es que el loco se raptó a Splinter Y ahora nos vamos como a una zona donde tenemos que manejar el autito de las tortugas Vamos a ayudar a Splinter Y aquí estamos nuevamente Entonces Acá hay un camino Acá lo que tenemos que hacer compadre Primero que todo es Ir a buscar unos misiles No te los tapa la corneta Puta la weón La cabeza weón Vamos Ya el que vamos a dejar llenito de Donatello A Don Vamos a ir a buscar unos misiles Lo que pasa es que en el camino hay como unas barreras Cachai Y el auto no puede pasar por ahí El turtlemóvil Entonces Tenemos que buscar unos misiles para romper las pocas Puta el weón No podía haber estado más encima weón Ya sigamos con Leo Vamos Ya si sé que estoy mal weón Vamos Aquí otro salto complicado Y el que vamos a llenar va a ser a Donatello Vamos compadre Vamos Donatello Vamos Don Donnie No me acuerdo mucho de la weón Ya Cachai Aquí cuantas veces pasé saltando Era así nomás la weón Caminar Bueno y ahí ya tenemos los misiles Y nos vamos a volver por este lado Porque aquí nos vamos a dejar caer compadre Y nos vamos a volver A las afueras Donde está el turtlemóvil Ya vamos Nos subimos al autito Eh ¿Por dónde es la weón por acá? Chucha Que hagan cagar a Leo Aquí hay una barrera Ahí ocupé los misiles Igual el joystick de la NES es más pesado weón Ahí Cachai Bueno yo me sé el camino weón Así que si alguien quiere cachar Weón se lo puede memorizar ahora Aquí vamos matando estos Como remolques weón Esas weón raras weón Edificio azul hacia la derecha Bueno no sé memoria la weón Esto weón es Lo aplastamos nomás Eso no Seguimos avanzando Muere Ya pues weón doble Weón Voy con la mano para la cagada weón El joystick de la NES es súper pesado weón De verdad Es pesado en el sentido de las crucecitas Como que uno no quiere apretarla Quiere hacer cagarla weón Weón Vamos Ya aquí nos bajamos del auto Del turtlemóvil Y vamos a cambiar a Don Ya en esta parte weón Hay una Hay un Hay un lugar donde Ojalá no nos caigamos al agua J Pollo Vamos Aquí bajamos nomás Ya y esta parte es como Medio complicada weón Uy casi me caía el agua weón Vamos Aquí avanzamos la pantalla Para que parezcan estas weas De aquí caminamos Vamos Pisa pisa Vamos 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 que no me quiero caer weón Y aquí nos tiramos para acá nomás Compadre Podemos aprovechar de llenar alguna otra tortuga Y salimos Bueno aquí lo que podemos hacer es Elegir las tortugas que están más débiles Puta la wea Y entrar y subir Varias veces A ver Ojalá es que no pase de nuevo Ahí está Ya Rafael está lleno Ahora Leonardo Está lleno Están todos full Sigamos con Don Ya hombre Fuego acá De repente Tienen como armas ¿Cachai? Pero no me han dado ninguna Buena Ya eso era lo que quería A ver Weapons Weapons Para cambiar las weapons Hay que apretar select A ver Sí Vamos compadre Que se puede Vamos Que se puede Globo de mierda Globo de mierda De aquí nos vamos a enfrentar Como una tortuga A un hueón de la serie Pero no me acuerdo Como se llamaba O Puedo tener ni una técnica Para este hueón Voy a dar con Mike De ahí murió Y ahora aparece otro hueón más Hueón Ahí murió Uf De ahí aparece Sprinter Que lo baja flotando El hueón Oh Mira Y un helicóptero se va Alguien va en el helicóptero Toma el blimp Para Capturar el helicóptero Tú puedes hacerlo Ya entonces Ya estamos en este otro nivel Donde en este nivel Partiendo acá A ver Espérate Que hay una parte también Calmado A ver Ya ese mono ¿Cachai? ¿Cacharon? Ese mono que está ahí No hay que pegarle Porque ese mono Se multiplica En varios monos Monos chicos ¿Cachai? Entonces Hay que tratar Que salga ese Entonces aquí Lo que voy a hacer Va a ser Generada Donatello Con la mega piso Eso Y vamos a seguir jugando Con Dawn Vamos a salir Nos vamos a volver a meter Y ahora Vamos a generar A Ralph No a Mike Mike Sigamos con Dawn Entonces lo que tenemos Que hacer ahora Es avanzar Porque Tenemos que buscar El turtle Dirigible El dirigible Tortuga Esa hueá Esa hueá Que está allá arriba Es como una cuerda Hueón Esta hueá Que después van a cachar Como se ocupa Puta Me cambió la arma Hueón Era el único Hueón Sí Hueón Ya no importa Igual la estrella V éstos leían Charity Ya vamos Cachai El loco tira una soga Igual tenía lo suyo Y esas son las que está tirando, esta es la ultima Y a mi me ha quedé sin ni una mas Las Turtles Ahí hay pizza Pizza time Ya, están todos llenos Y a Donatello le falta un poco de pizza El loco que tiene que quedar lleno Y como lo vamos a hacer De alguna manera tenemos que matar esas weas Con stars Vamos No vamos a estar mal, esperemos seguir así Hay niveles que son ultra difíciles En el sentido que Weon, te aplastan las paredes y cagaste Más adelante le van a ver A ver a todo esto de esa wea Tengo que practicarla weón A ver, calmado Cuenta que soy weón Tenemos que hacer una wea A ver, ahí Esa, esas calles weón Voy a tener que, a ver Hace igual me manejo bien Estoy haciendo esa wea Porque más adelante tengo que caer como bien en unas partes weón Y... Y no quiero fallar, po weón Si no pierdo la tortuga Y aquí seguimos avanzando Con estas turtles Nos matemos aquí Esos weones, weón A quemar ropa los culeos Ah, miren, aquí sale un boss Aquí sale uno de esos Tú te... Vais para cabarría nomás Y ahí le pegáis Un... A Lensi Hammer No... No... Lensi Hammer Puta... Ahí, igual es buena arma al Boomerang Puta la wea Y aquí subimos nomás Oye, esos weones Nunca en mi vida me llegó un misil No sé qué pasará Mmm... Ah, mira Esa es la moya Que salgan los globos El otro weón tira Boomerang, po weón Ah, la wea ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Vamos Estamos como en un aeropuerto, cachai Vamos a ir a buscar el Tortuga El Tortuga dirigible Lo bueno es que los Boomerang cuando te los comí, weón Hay que tener cuidado con el... Con el imán A ver, aquí vamos a ocupar Chucha la wea Chucha la wea Ahora vamos a calcular bien, a ver Para llegar ahí arriba Puta... Pero weón Ah, que pollo weón Ya weón Ya weón Ya vamos Ya vamos Ay... Que la cagué De aquí, para arriba Estas mosquitas con Rafael Muera en el toque, weón Ya vamos 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 Tira No es Lo bueno es que lo pierde No es lo bueno es que tengo que matar No es que no es lo que me diga No es que no es lo que no es lo que ta No es que no hay que pagar Puta, que viene más adelante, no me acuerdo, weón Vamos Voy pa'l hoyo Aquí ha habido una mosca, bueno, acá va a haber una mosca robotista, vamos Hábil ninja, esta vamos a verita para estimular el valor, vamos Ahora acá, no, acá no es, acá arriba Un boss, muy fácil el boss Y aquí avanzamos, no, bueno, les quería contar que a ese weón a las tortugas las matan Y perdí la tortuga, pero hay lugares donde tú puedes recuperar las tortugas, están como Capturadas, cachai, entonces las puedes como recuperar Ahora vamos a pasar por uno donde si es que nos hubieran matado una tortuga la podríamos haber recuperado, que es este Ven, acá, aquí por ejemplo si perdiste una tortuga, la tortuga aparece ahí como amarrá Entonces tú la salvás, weón Seguimos avanzando y nos metemos en este hoyo Aquí está la mía cagae, weón, la weá se llega a poner lenta, weón Vamos a tener que matar este mono para que no haya tanto mono en pantalla y se mueva más Rápido, problema de la NES Uy, weón, no me vaya a caer allá, weón No me vaya a caer ahí, weón Vamos Ya esa es un arma como para pegar más fuerte, weón Vamos Hola, weón, weón, tanto mono en pantalla, weón Pero nada que no sea superable Aquí se me caigo, me muero el tiro, a ver Vamos, sube Buena Musiquita de relax Bueno, acá arriba hay una parte, veanla rápido ¿Ya la ven? ¿La vieron? Ya, ya, ahí se puede recuperar vía, pero no lo voy a hacer porque es muy frío Ya, vamos Esa weá como que me da miedo, a ver Te mata la weá, weón Le dice A ver, vamos a cambiar el boomerang Toink Voy bien, Donatella ¡No! Uy, casi me llega el guán Hay un guán allá abajo, van disparando ¡Qué llenar de boomerang en la pantalla, vamos! Esa weá fue, weá Calmado, aquí, weón Miren acá Adónatelo Muy bien Bueno Sí, Donatella, hay que tenerlo siempre lleno, weón Entonces, acá vamos a hacer Un jump Un diagonal, a ver Bien, weón, bien Vamos, que se puede conchetumere Ya, otro salto de mierda que me puede matar, weón Vamos Sube, weón Ya, aquí hay una parte, creo, a ver No sé si acá arriba No, acá no es Acá abajo, a ver Ya, acá, vamos Ya, háganme daño, weón, háganme daño, ya Aquí uno puede, como, recuperar mucha energía Y esta es la parte, como, para recuperarse ¿Cachai? Tenés que siempre ver que te salgan esos monos Como que parecen zombies Que se supone que son Ninjas del clan food Estilo zombie Entonces nos vamos a meter varias veces acá Para recuperar a todas las turtles Da igual, voy a recuperar a Don también Porque el loco Tiene que estar power power Hacía lo mismo Si esta igual la estamos haciendo para recuperar a otra tortuga Vamos, me pegan dos, tres veces ya Y ahora vamos a recuperar a Leonardo Ven, ahí quedó full Me voy con Don Y ahora vamos a recuperar a otro tortuga más Vamos a recuperar a A Michelangelo, a ver No, a Rafael Estas son como partes para recuperarse ¿Cachai? Aquí está la weá ¿A quién vamos a recuperar? A Mike Y ahí ya estaríamos full, weón Puta la weá, weón Ya, ¿a dónde no, po, weón? Si el loco tiene que quedar full Ahora Mike Después de esta Si quieren adelante en la weá, po, weón Yo sé que hay partes que son pajeras Si quieren adelante en el video, weón Me da lo mismo Ya, ahora voy a A dejar a Mike completo Y finalmente ya estamos casi llenitos Nos cogemos una pizza más y dejamos a Donatello Completo Entre comillas Ya, ahora Donatello Ya está bien Nos vamos con ese Donatello Uy, qué costó la weá acá Ya, vámonos Vamos con el 16 Sería Este parece Sería acá Ya, ¿por qué me van a matar? Pues aquí se va a caer el video Porque igual aquí mira la concha de su madre Esperemos que no sea así Porque este Es un nivel colador Creo que acá es Donde Weón, te aplastan unas paredes Ya, esperemos no morir, weón Vamos A ver, practico un poco A ver Eh Ya Eh Ah Ya Aquí abajo las paredes se van a cerrar Bueno y me van a aplastar Y me van a quitar una tortuga al toque Que es lo que no queremos Ya Así que Desérenme suerte Esta es una de las partes más difíciles del juego Ah Conchito madre, weón Colmado Weón, no sé cómo hice la weá Pero la weá la hice Ya Ahí si me hubieran matado Cago todo No es la chucha Menos mal, weón Esa es la única parte Como que me da De real miedo Y ahí aquí aparece este jefe Que es como un pollo Después te ponen el medio nomás A pegar para arriba ¿Cacháis? La weá está como mal hecha ¿Cacháis? Te quedáis quieto ahí nomás, weón El pájaro dispara abajo, weón Y después ya esperáis Y pegáis para arriba Yo soy Teenage Mutant Ninja Turtlito La weá Que cuático Como suena Como se rompe el huevo Go to the enemy Base Por el blim Bien, weón Las cuatro tortugas También se van en el blim De las turtles Ahí se fue la tortuga Las tortugas Ya, esta weá es el penúltimo nivel En este nivel Les voy a contar un poco La weá como es Estamos como en la base De los malos ¿Cacháis? En la base de los malos Nosotros tenemos dos lugares Que este es el lugar uno Que es agua que nosotros Podemos entrar por acá arriba ¿Cacháis? Donde Acá tenemos que buscar armas Compadre Acá tenemos que llenar Las tortugas de armas Te vas a tener que tener Boomerang Compadre Acá creo que hay uno Yo no sé Una weá así Esta weá Hay que romperla acá abajo Y bajar ¿Cacháis? Entonces bajar Y bajar Y bajar Y bajar Y weón Y aquí te voy a encontrar Con boomerangs ¿Cacháis? Yo la weá La voy a dejar llena Boomerang Porque quiero Que quede full Son cinco veces Que tenéis que hacer Esta misma weá Con todas las tortugas ¿Cacháis? Son veinte veces En realidad Weón Les voy a poner Un botón acá abajo Para que Adelante De esta parte Llenar las tortugas Con armas Si no Pueden escuchar Mis comentarios Weones Ya Mike lo voy a dejar Con esa estrellita Igual las estrellitas Son power Porque pegan fuerte ¿Cacháis? Pero voy a llenar A Rafael Y al otro weón Con Dos boomerangs Tengo 40 Acá le encien La weá Ocho Ahora La última Le cambiamos De turtle Ya Ahora Vamos a cobrar A Leo Ya Estos son técnicas Pa weón ¿Cacháis? Estos Están todas llenas 99 99 20 Igual a Mike Lo pondría Con 20 Weón Si Mejor boomerang Weón Seis que todo el rato Boomerang Porque las estrellas Se acaban Y además Las tiras a 3 Prefiero que el loco Tenga boomerang Antes de que tenga Tenga estrellita Porque el final Weón Es del terror Compadre El final Es del terror Weón El final El final Es del tecnódromo Igual que en el 2 Ya compadre Vamos Aquí capaz que me peguen Me quiten un poco Pero en la otra guarida Está lleno de pizza Compadre Así que Y de todas maneras Voy a pasar a buscar pizza Da lo mismo que me peguen Ya Nos vamos de acá Esperamos no volver A este lugar Ya Esa era la base Donde teníamos que recuperar Armas Y esta que está acá Es la base Que es donde uno Recupera pizzas Ya Ahora nos vamos a comer Unas pizzas Compadre Antes de la pelea Hay que estar lleno Hay que estar Satisfecho Aquí Miren Después de esa puerta Salen dos monos culiados Miren Cacharon Cacharon como me pegaron Pero aquí Hay pizza time Listo Quedó lleno Entonces Ahora viene la parte desagradable Del nivel Bueno En la parte desagradable Del nivel Como pueden ver acá Este es un mapa Con tres hoyos O tres alcantarillos Una wea así Como ustedes saben El tecnódromo está bajo tierra Entonces tenemos que buscarlo Bajo tierra Pues weón En esos tres Miren Ahí hay un hoyo Ese hoyo que está ahí Tenemos este otro Que está acá Ese Y el otro está por acá abajo Que es el más difícil Por lo general Uno se mete en el más difícil Y siempre está el agua ahí A veces pasa No siempre Entonces nos vamos a meter En el más difícil Para que sea De más difícil A más relajado Ya Aquí están estos monohueones Ya Ese monohueón Que está ahí Con esas espinas Pega más fuerte Que la mierda Compadre Y te quita caleta Así que Lo vamos a tratar De matar por acá Una may Lo puedo matar Miren la wea Ahí murió Ya Y ese otro weón Lo vamos a matar Con boomerang Si es que podemos ¿Quién es ese weón? Nunca lo oí los monitos Esas weas explotan Esperamos que el weón Se convierta en Samus Ojalá que el tecnólogo Nos acerga Al tiro Compadre Porque es una paja De verdad Corre Turtle Tenía que salir Un weón En el camino Sale Weón Esos weón Son fáciles Con los boomerang Tecnódromo Tenía que salir Uno ahí ¿Por qué no me caché Weón? Soy weón Vamos que se puede Compadre Weón Si está weón Se puede De hecho Vamos a ocupar Otra tortuga Vamos a ocupar A Ralph Ya exploten Ojalá que sea Tecnódromo Tecnódromo Compadre Ya vamos Vamos weón Esta weón La tenemos que pasar Weón Ya Esta weón Tiene ese Como rayo Láser ahí Tenés que verte La paja Un rato Espera De aquí En la orilla Porque salen A cada rato Esos weón No Ya comámonos No Ya filo No me las comí Weón Ya fíjense Que la electricidad Va desapareciendo Hasta que llega Un momento En que desaparece Totalmente Y puede ir a subir No sé Si será Porque al Nintendo No le da No le da Para poner Más gráfica En la pantalla Vamos Que se puede Ya pues weón Muérete Mierda Y ahí murió La weón Ya ese weón De abajo Creo que no Nos va a hacer daño Ahora lo único Que hacemos Weón Es darnos Un espacio Uy no Por favor Nos damos Un espacio Nomás Puta la weón Weón La otra Es que golpeemos A Natelo Y que pegue Para arriba Me voy a recarar A Natelo Compadre Hay que pegarle Enojo a este weón Vamos Que se puede Ahí debería Debería ocupar A Natelo Si sé Pero no lo estoy Haciendo nomás Porque no me quiero Arriesgar Oh Ah no Cachaba Que se destruía A esa weón De allá weón Ya pero igual Buena Parece que hay que ponerse acá Para que nos dé pantalla La weón Listo Murió Weón Que brigio Weón Que brigio Ya Oh Yoarecreat Este es el Final Battle Y aquí vamos a jugar Con Donatello Y nos vamos a concentrar Compadre Porque aquí Igual tenemos que hacerla Si o si Yo creo que Igual me van a matar acá Porque aquí ya Esta weón Este nivel Es un colador Vamos aquí Vamos aquí chaval Compadre Voy a bajar No más Ahora Puta Lo más probable Que me maten Ups Ya este nivel es muy brígido Compadre weón Y así vamos con Mike Ya sigamos con Mike Harto humerang Para que ocupe toda la pantalla La weón Y no salga el mono Donatello Estaba la cagada Weón Puta no Creo que la pase Weón Bueno Pero Para que cachen Total Podemos continuar Vamos que se puede Weón Vamos que se puede Ya Done Sigamos con Dompo Weón Ya Oh Que brígido Weón Aquí viene una weón Muy brígida Esco Padre De hecho Aquí Weón Hay que Dejarse Golpear Weón Ahí ¿A quién Vamos a ser pedazo A Leo Sí Porque Rafael No va para más Weón Ahí ya cagamos No No Weón Aquí Ya la weón Se puso Degenerada Weón No Esta parte Weón Puta Yo me dejaría Morir aquí Weón Porque Weón De verdad Weón No tenemos Nada que hacer Acá Weón Es muy difícil Yo sabía que Esta Vaya Pasar Weón Ya mira Lo peor de todo Que voy a perder Los boomerang Weón Game over Ya está bien No importa El juego es difícil Continuamos Ya weón Vamos Ahora sí Es una lata De morir Weón Pero bueno Esos monos Culeados Que son difíciles Por la mierda Weón Vamos Puta Jalar la pase Weón Puta Mira tú Weón Mero Boomerangs Boomerangs Ya La origen Weón Ya Aquí yo ocupo Ralph Va a ser Lo cagado Pero weón Justo parece Un weón Allá arriba Weón Oh weón Berigio Casi me morí Weón Por entusiasta Weón Vamos Que se puede No es la idea Que me peguen Poe weón No es la idea Vamos a acabar Corren Más compadre Weón Tengo miedo Tengo miedo Hasta esa Weón Para que No quiero Perder Nada Puro Weón Vamos Vamos Put le power Oh Estoy para la Corneta Weón Ya vamos A ver Si Más fuego Weón Vamos Que se puede Compadre Poco Concentración De relax Weón Necesito Un trago Weón Vamos Ya Vamos No Vamos Vamos Pico Røren Vamos Vamos Que se puede Weón Vamos Que se puede Compadre Estoy en modo Modo Zombie Weón Modo Zombie Compadre Esos Astronautas De mierda Weón O no sé Que weón Serán Que nunca Los vi Los monitos Vamos 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 Weón A ver Están todos Para el pico Están para el pico Están para el pico Están todos Para el pico Compadre Que voy a hacer Oh Weón A ver Vamos Vamos Difícil la huevón ya compadre enfrentamiento final no me voy a dar la paja estar peleando con shredder ni una huevón puro boomerang ahí está shredder po huevón el destructor este huevón tiene una pistola que si me llega a llegar un aval ese huevón me mata al toque pero gracias a mi boomerang lo podemos dominar tú has destruido a destructor y has salvado al mundo ahora yo puedo cambiar a la forma humana gracias chicos han hecho un excelente trabajo oh splinter te ves bastante bien me gustas no no splinter realmente esa es tu verdadera forma bien hecho chicos gracias por ayudarlo vamos a celebrar con pizza ahí en abril anil la aventura de las tortugas ninja ha concluido lo terminé huevón lo terminé ahí tienen sus tortugas ninja igual me mataron una vez está bien pero puta que juego huevón más complicado tienen niveles de dificultad extremo agua de las paredes brígido el último nivel llegar huevón con las tortugas todas llenas brígido más encima no hay pizza al final huevón o sea si hay unos niveles hay unas partes con pizza pero huevón ir a buscarla es una paja pero ya huevón aquí huevón hemos logrado huevón terminar otro juego más del recuerdo ten hecho puta ninja turtle 1 me siento feliz huevón porque terminé esta huevón bueno battletoes también está terminado por ahí todo el tema así que huevón he terminado algunos juegos buenos y difíciles huevón qué más les puedo decir po huevón ahí están las tortugas ninja no es tan complicado es un poco práctica y huevón jugar un rato así que nada po huevón se suma a nuestra lista de juegos terminados aquí en el juego del recuerdo espero que les haya gustado la grabación suscríbanse comparten la huevón huevón y un saludo a toda la gente que siempre se está comunicando conmigo a través de los mensajitos de youtube les dejo un gran abrazo y pronto les voy a traer algunos jueguitos de Atari que tengo guardado por ahí Mr. Robot, Ride Over Moscú a ver si hay algunos juegos de Ride Over Moscú por ahí así que ya po les dejo un gran abrazo a todos huevón y cuídense ahí está tortugas ninja terminado que estén bien nos vemos en otro, nos vemos en otro episodio cuídense huevón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!